En la más reciente edición de la Casa de los Famosos Colombia se llevó a cabo una prueba de salvación para sacar de la placa de nominados a dos de los ocho participantes. Es casi como en varias oportunidades los nominados pasaron a la terraza a jugar sobre una cancha de tenis en las que debían derribar una imagen de sus compañeros. Tras varios intentos, el panameño Miguel Melfi y Sandra Muñoz resultaron los ganadores y por ende se salvaron de ir a la eliminación este domingo. La actriz Natalia Umaña perdió la oportunidad como líder de la semana de salvar a uno de sus participantes, esto tras participar en un coplog que hizo que el Tine Infierno perdiera sus votos en el cara a cara. Pero tras conocerse los resultados, el calor de las diferencias, la actriz y el panameño se fueron hasta la terraza de la Casa de los Famosos a compartir juntos sobre uno de los muebles del área. Allí compartieron un rato con el comediante Camilo Díaz, más conocido como Tulio Tauro, hasta ser llamado por el jefe al concesionario. Al quedarse solos, tocaron varios temas como lo ocurrió con Omar Murillo, el paso de ambos por otros programas y al decidir acostarse, Natalia Umaña se balanceó sobre Melfi, lo que dio la ilusión de como si se hubieran dado un beso. Y en redes sociales empezaron a divulgar esta imagen que parecía que ellos dos se hubieran acercado mucho, se hubieran besado, pero lo cierto es que no, ella simplemente al pararse se balanceó un poquito y se alejó, pero no se dieron un beso. Así que aquí estamos desmintiendo porque en redes sociales ya están diciendo de todo, mejor dicho. ¿Qué opinan ustedes? ¿No? No.